Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y también te animo a que me sigas en mis otras redes sociales. Y bueno, gente, vamos a hablar de algo que está saliendo en todos los medios de comunicación estos últimos días y es que desde que Violeta Mangriñán estuvo de invitada en La Resistencia, que hay mucha gente que dijo, joder, ¿verdad cómo ha perdido el programa? ¿De verdad Broncano ya te dejó de seguir? ¿Un follow? No voy a ver nunca más el programa. A ver, a mí disculpadme, pero desde el primer momento en el que llevaron como invitada a María Pombo y lió la que lió con el himno de España incluido y todo lo que rajó y todo lo que dijo, que hasta María Pombo llegó a decir que su familia se avergonzaba de ella, en plan, ¿qué narices has hecho en la peor entrevista de tu vida? O sea, de hecho, desde esa entrevista con Broncano, María Pombo, o sea, el equipo de María Pombo ya no la deja hacer entrevistas improvisadas, en directo. Siempre la agencia de representación de María le pide al programa que sea, al podcast que sea, al programa de televisión, lo que sea, le pide previamente las preguntas que le van a hacer en las entrevistas para no cagarla. O sea, tú imagínate el desastre que fue aquel programa. Pues chica, yo después de eso, que hayan invitado a Violeta Mangriñán, pues ya no me parece tan grave. La siguiente será Verdeliz, el próximo día Carla Barber, no sé, seguramente irán pasando por ahí todas las instamamis del panorama de internet y ya estaría y se convertirá, pues, la resistencia en el programa de recién nacidos. A mí me sigue sorprendiendo, ¿vale?, que un día puedan llevar a personajes tan magistrales como, por ejemplo, Albert Pla y al día siguiente te puedan llevar a una Violeta Mangriñán. Pues sí, me llama la atención, ¿qué quieres que te diga? Me llama la atención, pero en lo que hay. La tele es la tele, al final se sostiene por las audiencias, el dinero lo dan las audiencias y, bueno, ¿quién más que un influencer con millones de seguidores te puede proporcionar una gran audiencia? Pues, Violeta Mangriñán es una de ellas. De hecho, cuando llegó al programa, bueno, tenía un equipo ahí de gente que trabajaban para ella que dices, guau, ahí se ve, ahí se ve el caché, nena, ahí se ve el caché. Claro, hay influencers que están ellas solas y las ves ahí que las invitan porque tienen repercusión, tienen cierto número de seguidores y tal, y tú las ves ahí a ellas solicas y tal, no sé qué. Y luego ves a las otras que tienen ahí un seguido detrás que es impresionante, ¿no? Y dices, joder, manejas, tú manejas. Y efectivamente, hablando de dinero, ¿no? Sabéis, la pregunta que siempre hace Broncano de cuánto dinero ganas, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, yo lo tengo aquí apuntado porque me he quedado petrificada, sinceramente, porque según Violeta Mangriñán, ¿vale? Ella tiene un millón de euros, pero en patrimonio, ¿vale? Y luego 350.000 euros en cash, o sea, dinerete en el banco. O sea, lo que es dinero, ¿vale? Efectivo, que si quieres mañana coges y lo sacas, 350.000 pavos, que oye, no está nada mal, ¿vale? Pero luego lo de un millón de euros en patrimonio era un poco lo que decían en el programa de todas las salsas, ¿no? Vamos a ver, es que patrimonio puede ser casas, por ejemplo, casas, terrenos, un coche, tal. Y a no ser que tú, todas esas posesiones, por decirlo, ¿no? Todas esas propiedades, tú las tengas ya pagadas, tú no puedes decir que tienes un millón en patrimonio, ¿me entiendes? Porque tú puedes tener, por ejemplo, por decirte, una casa de 300.000 euros, por decirte algo. Pero si tú estás pagando una hipoteca, la casa no es tuya. Tú no tienes 300.000 euros en una casa, ¿me explico? Luego también fue una fantasía, porque Violeta, ¿sabéis que se ha abierto como un salón del té? ¿Cómo se llama? ¿Moisón? ¿Matcha? De verdad, yo, disculpadme, los que os guste el té matcha, lo respeto. A mi hijo le encanta, tengo que decirlo, ¿eh? Pero a mí me parece asqueroso, es que me parece repugnante el té matcha, lo digo de verdad, ¿eh? El otro día probé uno que aún se salvaba porque lo compró mi hijo, o sea, era té matcha con luego leche y con unas bolitas de esos tés, buble, no sé qué, que se llevan ahora, que le meten como unas bolitas así de fruticas y cosas. Bueno, total, estas teterías que han surgido ahora que están muy guays, pues a lo mejor la de Violeta es algo así. Y bueno, total, que como regalo va y Violeta le trae a Broncano como dos tazas de cerámica especial hecha no sé dónde del negocio de ella, ¿no? De la tetería de ella. Y conforme Broncano las tiene en la mano, dice, ¿tú sabes lo que hacemos aquí con la cerámica, no? ¿Tú sabes lo que hacemos aquí con las tazas? Y se las rompemos, ¡pa! ¿Sabes? Y se las cargó. O sea, quiere decir, ¿a quién se le ocurre? También te lo digo, la próxima vez dos ositos de peluche, ¿no? Que los tenga que descuartizar o algo para romperlos, pero hombre, ¿a quién se le ocurre ir a la resistencia y llevar dos tazas? Dice que nada más llegar al plató, Broncano confesó a Violeta que no tenía ni idea de quién era. Algo que ella se tomó con mucho humor. Es que a Violeta Mangriñán yo creo que le suda el potorro que el presentador la conozca o no. Al final todo es marketing y ya está. O sea, ella va al programa para promocionarse y para que la gente la conozca más y es lo mismo. O sea, al final la resistencia pues invitan a este tipo de gente pues para, pues eso, porque interesa. Y punto. Es igual que los sorteos que hace Violeta Mangriñán últimamente, es que de verdad, no leeré nunca la noticia a este paso. Es igual que los sorteos que hace Violeta Mangriñán en su perfil. O sea, siempre quieren más. De verdad, Violeta Mangriñán ya tiene muchísimos seguidores, pero nunca hay un tope, nunca hay un límite. Siempre más, 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 más. Más, más seguidores, más engagement, más visualizaciones, más, más, más. Es su mundillo al final. Porque al final todo eso se traduce en más dinero. Y esto no está mal, no está mal, ¿no? Pero me refiero, ¿es necesario hacer sorteos? Es que lo de los sorteos no está ya un poquito obsoleto. No sé, es como, ¿los sorteos realmente te traen seguidores reales? Porque quiero decir, si tú sorteas un coche, que creo que una vez llegó a sortear un coche, ahora no sé qué es lo que estarás sorteando, no sé si otro coche a lo mejor. Pero la gente que te llega es gente que simplemente quiere, se apunta al sorteo para ganar ese coche, para tener la posibilidad. Entonces, ¿de verdad? Esa persona luego a lo mejor no le va a interesar tu contenido y se va a borrar. ¿No? Pero bueno, funciona. De hecho, yo creo que debe funcionar. Porque si no, no lo harían. Y hay mucha gente que hace sorteos de todo tipo. Han tenido problemas también en redes sociales con el tema de los sorteos. Porque no siempre se hace de manera lícita y de manera transparente. El tema de los sorteos, ojo, cuidado, que no se puede hacer tampoco como uno quiere. Pero bueno, ahí aprovechando al máximo todos los recursos de internet, claro. O sea, yo quiero decir que mientras no sea algo, ya te digo, como, porque al final un sorteo es una publicidad. Es publicidad, ¿vale? Entonces, mientras no lo hagas de manera ilícita, ilegal, etcétera, a mí me parece estupendo. Que hagan todos los sorteos que quieran. Dentro de la legalidad y la transparencia, todos los sorteos que quieran. Total. Que ella coge y le explica a Broncano cómo se hizo famosa junto a su pareja, ¿no? Dice, somos dos extronistas y dos ex supervivientes y a mucha honra, dice ella. Sí, a mucha honra, pero a veces renegamos del mundo de la tele y de los realities y tal, ¿eh? A mucha honra cuando queremos. Dice, entré a supervivientes con el novio que había conocido en mujeres, hombres y viceversa, pero al ilusionarme tanto por Fabio, le dejé delante de casi cuatro millones de personas. Pues nada, eso que fue al programa para promocionar, ¿veis? La tetería, la cafetería que tiene en Madrid, especializada en el té matcha, maisson matcha. Que tuvieron rollo, ¿eh? Ahora os lo tengo que decir así, leyendo esta noticia, tuvo rollo con el copyright de lo que es el nombre de la tetería. Porque ya existía una con ese nombre. Pero no sé si en Alemania. O sea, no era aquí en España, ¿vale? Y ella fue más inteligente, porque lo que hizo fue que lo registró. Y en el momento de registrarlo, pues ya es tuyo. Aunque la otra persona o el otro negocio se llamase así primero, al registrarlo ella antes, pues ya está. ¿Sabes? O sea, legalmente el nombre es de ella, ¿vale? Luego le pregunta por el podcast, ¿vale? Y dice ella, bueno, pues ha acabado la temporada y estoy mirando a ver si renuevo. Yo creo que sí que renovará, porque yo creo que en el podcast de Lo Tienes Crudo, creo que le ha ido bien. Mira, ¿ves? Cuando le preguntaron por el tema del dinero, dice Violeta, ¿tengo casi el mismo dinero en patrimonio que personas me ven en las historias? ¿En patrimonio tengo más de un millón? ¿En el banco no? La respuesta ha tenido un gran impacto en las redes, ya que la gente no se esperaba una cifra tan alta. En fin, amiguetes, hoy hasta aquí el vídeo de hoy. Y dejadme en los comentarios cuánto patrimonio, cuánto dinerico tenéis en el banco, cuánto patrimonio tenéis. ¿Tenéis un millón como Violeta? ¿Tenéis más? ¿Tenéis menos? Dejádmelo en los comentarios, hácedmelo saber. Gente, si os ha gustado, dadme like, compartid, suscribíos al canal, activad la campanita de notificación en la opción de todas. Mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!